Jorge juega al escondite con algunos de sus amigos los animales. ¿Puedes ayudar a Jorge a encontrar el número uno, la palabra uno y un león? El número uno. La palabra uno. Uno. ¡Vaya! ¡Encontraste todo! ¡Buenísimo! Presiona el botón verde para seguir jugando. ¿Puedes ayudar a Jorge a encontrar el número dos, la palabra dos y dos vacas? El número dos. La palabra dos. ¡Lo hiciste! ¡Encontraste todo! ¡Buen trabajo! A Jorge y a sus amigos les gusta jugar al escondido contigo. ¿Puedes encontrar los tres y los tres castores? El número tres. La palabra tres. ¡Eso es! ¡Encontraste todo! ¡Buenísimo! A Jorge y a sus amigos les gusta jugar al escondido contigo. ¿Puedes ayudar a Jorge a encontrar los cuatro y cuatro orangutanes? El número cuatro. La palabra cuatro. ¡Jajá! ¡Ajá! ¡Jajá! 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 Así es. ¡Encontraste todo! ¡Estupendo! A Jorge y a sus amigos les gusta jugar al escondido contigo. ¡Búscalo cinco y cinco lagartijas! ¡Jajá! El número cinco. La palabra cinco. Así es. Encontraste todo. ¡Bien hecho! A Jorge y a sus amigos les gusta jugar al escondido contigo. ¿Puedes ayudar a Jorge a encontrar los seis y seis jirafas? El número seis. La palabra seis. ¡Ajá! 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 Lo hiciste. Encontraste todo. ¡Bien hecho! A Jorge y a sus amigos les gusta jugar al escondido contigo. ¿Dónde están los siete y siete cochinitos? El número siete. La palabra siete. ¡Lo hiciste! ¡Encontraste todo! ¡Fantástico! A Jorge y a sus amigos les gusta jugar al escondido contigo. ¡Busca los ocho y ocho osos! El número ocho. La palabra ocho. ¡Lo hiciste! ¡Encontraste todo! ¡Fantástico! A Jorge y a sus amigos les gusta jugar al escondido contigo. ¿Puedes encontrar los nueve y nueve mapaches? El número nueve. La palabra nueve. ¡Lo hiciste! ¡Encontraste todo! ¡Fantástico! A Jorge y a sus amigos les gusta jugar al escondido contigo. ¿Dónde están los diez y diez flamingos? El número diez. La palabra diez. ¡Vaya! ¡Encontraste todo! ¡Buenísimo! ¡A Jorge y a sus amigos les gusta jugar al escondido contigo! ¿Puedes encontrar los ceros y el cero dinosaurio? El número cero. La palabra cero. Así es. Aquí no hay dinosaurios. Por eso encontraste cero dinosaurio. ¡Buenísimo! A Jorge y a sus amigos les gusta jugar al escondido contigo.